y que sin duda, quien pretende transformarse en diputado tiene que, respecto a los cuales tiene que tener opinión. Sebastián Piñera seguramente dice que gana la presidencia de la república, una de las primeras cosas que va a hacer es intentar meterle cambios más o menos importantes seguramente a varias de las reformas que ha hecho este gobierno, entre ellas la reforma tributaria, la reforma laboral, en fin, seguramente la reforma educacional. ¿Tú qué mirada tienes respecto de esas reformas que ha hecho este gobierno? ¿Hay que introducirle cambios? ¿Tú votarías a favor esos cambios sin conocerlos? Pero uno puede presumir para dónde van, digamos. La pregunta de fondo es, ¿qué mirada tienes tú que evaluación haces de lo que ha sido la gestión de este gobierno hasta hoy? A ver, en general nosotros en la coalición Sentido Futuro creemos que los cambios que hizo este gobierno eran muy necesarios. O sea, los ricos tienen que pagar más. Era necesaria una reforma tributaria para financiar este crecimiento, este paso de ser un país de ingresos medios a aspirar a ser un país desarrollado, ojalá en el futuro. Creo que es importante eliminar cosas como la discriminación en el acceso a la educación. Por eso creo que la selección, creo que el copago eran factores que se agregaban mucho. Y creo que en general estaban bien intencionadas las reformas. Creo que estaban y apuntaban a la dirección correcta. Ahora creo que técnicamente hubo muchos problemas. Hubo que corregir alguna de las reformas. Creo que se sobregiraron un poco o trataron de cambiar cosas que se debían cambiar un poco más lentamente en muy poco tiempo. Y creo que al final eso hizo que la gente empezara a abandonar el gobierno, además del caso Cabal que afectó también directamente a la presidenta. Pero creo que los chilenos no son como los leyó la nueva mayoría. Creo que los chilenos son mucho más moderados, son mucho menos ideológicamente de izquierda como lo interpretó este gobierno. Ese fue un error. Tú me decías que en un eventual gobierno Sebastián Piñera, en un segundo gobierno eventualmente, tú te declararías de oposición. Respecto de este gobierno, porque las elecciones polarizan mucho las cosas y quiero preguntártelas en claro oscuro, digamos. ¿Tú respecto de este gobierno eres oposición o eres oficialismo? Yo voté por Michelle Bachelet, pero no soy miembro de ningún partido de la nueva mayoría. ¿Cómo opinas que ha gobernado ella? Yo creo que ha hecho cosas bien y cosas mal. La Unión Civil es una materia que es histórica para nosotros. La primera vez que el Estado de Chile reconoce que dos personas del mismo sexo que tienen una relación constituyen una familia, que el Estado debe proteger y debe respetar. Eso es histórico y nunca lo vamos a olvidar y siempre creo que le vamos a tener un cariño especial y un respeto a la presidenta Bachelet por ese avance. Ahora, ha habido cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo creo que finalmente la evaluación de los presidentes afecta mucho las razones por las que la eligieron. Y una de las grandes capitales políticos que tenía Michelle Bachelet era esta sensación de que uno se puede identificar con ella. A diferencia de Sebastián Piñera, que muy poca gente se puede identificar con él. Sin embargo, valoraban su gestión, su eficiencia, su capacidad de hacer crecer al país. Y de Bachelet valoraban más bien su cercanía, su capacidad de empatizar con el ciudadano de a pie. Y lamentablemente cuando ocurrió el caso Cabal, que no creo que sea la responsabilidad de ella, pero que sí, quizás la moneda no lo manejó bien, le afectó tremendamente junto con lo que ya te mencioné de las reformas sobredimensionadas o que apuntaron a esto de derrumbar el modelo. Que creo que al final, en esta lógica de izquierda-derecha y del binominal, que nosotros queremos cambiar porque queremos que el centro político existe, nosotros apuntamos a crear conversaciones entre la izquierda y la derecha que reflejen lo que siente la mayoría de los chilenos y no esto de ensalzar el modelo versus derrumbar el modelo, que la verdad es que la mayoría de los chilenos o no entienden mucho o les parece una discusión más bien del pasado, de la Guerra Fría, del siglo XX, que no tiene mucho que ver con las lógicas del siglo XXI. O sea, hoy día tú le preguntas a un joven de 18 años si es de izquierda o de derecha, lo más probable es que te diga, no sé, pero soy animalista, pero soy ecologista, claro. Y por Pinochet, o sea, ¿quién va a apoyar a Pinochet? Alguien de mi generación, o sea, el sigue el no es como no 100%. Oye, hay muchos que creen, Luis, que la reforma más urgente por lejos en Chile hoy día es la reforma a la salud, a la salud pública y a la salud privada también, a las ISAPRES. Tú has vivido acerca, Luis, el tema de la salud, has tenido o tienes una enfermedad genética renal, entiendo que te ha llevado a trasplotarte dos veces ya de riñón. ¿Cuál sería, en tu mirada, en tu experiencia, tu reforma a la salud? Bueno, este gobierno convocó a una comisión asesora presidencial, la comisión CID, que realizó un estudio de todo un año y realizó propuestas. Lamentablemente, y me imagino que el motivo es el bajo apoyo que tiene este gobierno, la falta de capital político que tiene en este minuto la presidenta para emprender nuevas reformas estructurales, ese informe de la comisión CID quedó en el escritorio y ese informe planeaba cosas muy interesantes como reducir drásticamente el número de planes que ofrecen las ISAPRES. O sea, es entendible. Hoy día las ISAPRES ofrecen alrededor de 20.000 planes que están especialmente diseñados para que nadie entienda nada y tú tengas que preguntar para cada especialidad médica, para cada tipo de atención, cuánto me cubre este lugar o este otro lugar. Y finalmente eso se presta para que, por asimetrías de información, sea muy difícil escoger. Entonces, una de las cosas que plantea la reforma es que haya pocos tipos de planes, tres tipos de planes, no sé, según la mayor o menor cobertura que quieras tú en general, pero no esta majamama enredadísima que nadie entiende. Otra cosa que es necesario eliminar en la ISAPRES es la declaración de salud. O sea, yo, por ejemplo, estoy cautivo, exactamente, estoy cautivo de mi ISAPRES, no me puedo cambiar nunca porque nadie me va a recibir porque soy caro para el sistema. Pero bueno, lamentablemente un porcentaje de la población somos caros para el sistema y todos los sistemas de salud del mundo se basan en la solidaridad.